A ver, vamos a empezar la partida, entonces... Fancy, ese es... Empezar... Empezar... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Francis, ¿estás bien? ¡Oh! Me habré dado en la cabeza al caer. Estoy bien. Mira que odio los helicópteros. Se lo va a pedir animal. Olvidé que lo había... ¡Papá! ¡Monse! Estamos transmitiendo en vivo. Ah... ¡Nada! 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 ¡Recarga! Bueno, vamos los dos. Hasta que hemos seguido por ahí a entrar. RECARGA Tranquilo gordita Cargando No con fire ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a meter, voy a meter, voy a meter Voy a meter, voy a meter ¿Qué está mal? Voy a meter a la gente, no me fue a... ¡Cargando! ¡Recarga! ¡A tu espalda! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡El puto camión impide el paso! ¡Charger! ¡Charger! ¡Se mamo! ¡Ay no! ¡Cion! ¡Cion! ¡Bueno adrenalina! Recarga 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 Cargando Recargando Recarga Recarga Ay me saló Ay me saló Ay me saló Ay me saló Ay yoki yoki Recarga 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 estaba pero yo le puse proteccion pero yo le puse proteccion a ver sigamos ese puente quizá nos permita salir de esta hay competencia competencia de que niña? no de volei de volei con niña D ah, chico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cúrate! ¡Vemos un gran speed por aquí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ups! ¡Ups! ¡Hay que derribar esa barricada! Esto se falta. ¡Atención! 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 ¡Una borracha! ¿Así como la voz del chino? ¡Atención! ¡Aquí hay un arma! ¿Qué? ¡Hay armas! ¡Fíldoras! ¡Fíldoras! ¡Hala, IE! ¡Fíldoras! ¡Fíldoras! ¡Hay un problema! ¡Fíldoras! ¡Es que tengo pinta de bien! ¡Muy buena! ¡Recarga! ¡Fíjole! ¡Náji! ¡Qué estás de hielo! ¡Tracias! ¡Fíjole! 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 Ahora es seguro, cruzemos el puente Creo que ya podemos cruzar ¡Munición! Ahí le escucho esa basura aún ¿Quién? ¿A quién? No sale el cabrón Ahí voy voy Nadie toca a mi gordito A recargar A ver ¡Aquí hay un arma! ¡A recargar! ¡Listo, hombre! Me atacharon a mi amigo el chino ¡Recarga! Me falta el chino acá ¡No me dispares! Sí, yo era el mío ¡Recarga! ¡No me dispores! ¡No me dispores! ¡No me dispores! ¡Tabia! No hay niro No hay empujas de freno, no hay pulpa, no ha sido ahí. weltfección Muchas gracias, está bien Al ref, bien hecho Lilo Habrá que echarle un vistazo al garaje de camiones ¿Qué? ¿Listos? Bien, seguimos Next level ¡Suscríbete! 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 ¡Se regaló! ¡Ay! ¡Pinche nada! ¡A la shit! ¡Suscríbete! ¡Holí! No, no hay nadie acá Hay que tomar una puerta ¡Aquí hay un arma! ¡Merdito! 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 ¡Este! ¡Merdito! ¡ inaudible! ¡Merdito! ¡Merdito! ¡Ya vienen! Vamos a mover. Vuelve cargando. Recarga. Serenalina. ¡A recargar! ¡Apina bien la puntería! ¡Tengo tres balas nomás! ¡Eso huele! ¡Tengo una bala! ¡¿Qué fuiste acá?! ¡Sacad las linternas o no es real! ¡Eso huele! ¡Eso huele! ¡Eso huele! ¡Cargando! ¡Apina bien la puntería! Por este container Quietos, esa witch está rabiosa En serio ¿Cuánto lo fue en la otra forma? ¡Bomber! 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 ¡Charge! ¡Bomber! ¡Detrás de ti! ¡Bomber! 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 ¡Que llegan! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Ese camión! ¡Cargando! ¡Cúbreme! ¡Cargando! ¡Vienen! ¡Cúbreme! ¡He de curarme! ¡Espera! Ahí no ha pasado el camión ¡Recargando! ¡Cúbreme! ¡Deja que te cure! ¿Cuándo? Nos ha cambiado ahí ¡Ah, bueno! Acá hay dos más todavía ¡Ojo Píldoras! Acá hay dos gansolinas más ¡Aquí hay un arma! Ahí no hay que mojarla, chévere Ahí se ve el helado de tu micrófono, no te escucho ¡Con la zona de descarga! No hay que mojarla, chévere ¡Muertos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención! ¡Cojo el botiquín! ¡Recargando! Te daré un remiendo ¡Espera! ¡Detrás de ti! ¡Gracias! Te haré una ¡Espera! ¡Debo curarme! ¡鬍ompales! ¡Uuuht! Tengo una idea ¡Vamos dado el rumbo! ¡Vamos a veelar ese v�! Si están descargando no podremos bajar el asunto Ahhhh! A ver... No, te inveto ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay que acomodar los coraciones. Ajá. Hay dos defris ahí, uno arriba y uno abajo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos! Un botiquín y un desunido Yo creo que ya... ¿Tú qué tienes? Mira, tú te encargas de quemar el primer tanque Y yo voy a utilizar la bomba de sonido para que se vayan los zombies y tanques nos juegan mucho Ya La bomba la dejare acá tirada y la usare cuando se apague la basura Vale Hay dos bombas de sonido arriba La mano Ahí levanto Bien ¡Vamos! 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 Lo prometo con las azedas Bien hecho ¡Recarga! ¡Muy bueno! ¡Charger! ¡Sarger! ¡Sarger! ¡Jajaja! ¡Cargado! Ya, solo hizo ¡Llevo a la hora! ¡¡GANADA! Arrope, 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 cubre Corre, corre porque ya se esta quemando Vamos por bala, vamos por bala Que no me encontre por aqui Arrope, 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 arrope ¡Claro! ¡Claro, arrope, 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 arrope! ¡Charger! ¡Claro! ¡Viene donde dispara! ¡Claro! 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 ¡No! ¡Arrope, arrope! ¡No! 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 ¡Vamos corriente! ¡Detrás de ti! ¡Vamos corriente! ¡Espera acá! ¡Hunter! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Nada! ¡Vamos corriente! ¡Nada! ¡Venudo generador! ¡Ponele! ¡Ponele! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Etreza, dentro! ¡Ahí! ¡Nada! ¡Bien! Deja de dispararme ¿Dónde sigues? Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte de atrás Siga a la guerra Ahí ya lo vi Fuerte de atrás Listo, entrenado Fuera Aquí en el otro techo Corre además, corre, corre Al otro techo, al otro techo Se me está siguiendo bien. ¿Murió? ¿Sam murió? ¿Y ya? Los dos solos. Los dos solitos. ¿Y no? Los otros inútiles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!